Muy buenas gente y aquí estamos de vuelta en Stationiers, en Mimas, pero solos chicos. Bien, como veis he colocado dos nuevas baterías aquí, ok, y bueno pues de momento para llenarlas nos quedarían o necesitaríamos 14,3 megavatios, casi 14,4. Como veis estamos terminando de generar energía, vale, los motores Stirling, así que ni tan mal. Bien, pues déjame que os muestre alguna cosilla que he estado montando por aquí, vale, ya he puesto aquí un cargador de botellitas, ahí, funcional, bastante, bastante bien. He llenado esta zona, ok, con CO2, aunque está un poquitín caliente, un pelín, he puesto estos refrigeradores que los he dejado en marcha y no sé cómo estará ahora la temperatura, la verdad. Así que vamos a verla por nosotros mismos, vale, venga, perfecto, a ver cómo está, vale, a menos 10 grados, claro, se ha pasado esto, 20 pueblos, en fin, me he pasado, bueno, me he pasado yo, porque lo he dejado esto ahí todo flipado. En fin, 9 gradines, bueno, a ver, luego lo podemos. Lo único malo que se me ha escapado un poco de mierda aquí, vale, a ver, es solo componente X, tampoco es que sea nada, incluso puede venirle bien, ya veis que es 0,02 mol, ¿no? Pero bueno, ¿esto qué está haciendo? ¿Subiendo o bajando? Ah, está subiendo, no, o bajando, ¿bajando la temperatura? Bueno, ya se irá poniendo, si no, tampoco me preocupa en demasiado, vale, según saquemos de aquí, CO2, pues sin más. Vale, pues nada, vamos a cerrar esto, como veis, pues hay bastante presión, hay unos 35, más o menos kilopascales, así que ni tan mal, chicos, vamos a dejar que esto se vaya liberando la presión, no quiero que se me escape CO2 afuera, aunque bueno, tampoco es que me importen demasiado, ¿vale? Pero bueno, sin más, vamos a ver, que termine de escaparse por aquí, está a menos 9 gradines, y bueno, pues poco a poco entiendo que se irá, pues cociendo, ¿no? Vamos a apagar esto, venimos por aquí, cerramos, a ver, ¿me quieres dejar pasar botella de locón, eh? Bueno, igual me cojo alguna botellita, esta la podemos dejar por aquí, y esta la podemos dejar por aquí, venga, y cerramos esto. Y, bueno, de aquí arriba nada, nos quedaría por terminar de soldar esto de aquí, esa puerta de ahí también, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo iremos haciendo. He estado calentando un poquito el aire aquí, creo que se me acaba la batería, exacto, bueno, no pasa nada, le damos el cambiezo y ya está. Vamos a ver, y mira, ya que estoy, está por aquí, y está por aquí, vale. Vale, como digo, el aire aquí, pues viene a 6 grados, ¿vale? Y está a 17,52, una temperatura un pelín fresquita, pero se está bien, hostia que me caigo. Dios, menos mal que no nos matamos. Vale, eh, ¿qué más? He estado, bueno, pues terminando de cerrar esta parte y demás, ¿ok? Y nada, por aquí pasándole un tubito de CO2, ¿vale? Pero como veis está a 239 grados, que por eso he tenido que poner así. Aunque le he puesto unos radiadores por ahí fuera, ¿vale? Pues le aparece aquí fuera, que creo que se verá por aquí, creo. Vamos a ver. Como veis, son cuatro lo que les he puesto, ¿vale? Esos de ahí, pero bueno, sin más, no tiene mucho mayor misterio. Y luego por aquí, pues el cargador de botellas de componente X, ¿vale? Esto, pues sin más, aquí, esto se apaga así. Sin más, y creo que nada más, ¿no? No sé, bueno, sí, un extractor de aquí, ¿vale? Porque vamos a hacer pruebas ahora mismo de llenado. Y ya dejarlo lleno, ¿vale? Bueno, he traído todo esto para acá, ¿vale? Con los lingotes y demás que teníamos por ahí. No lo sé, lo que no he traído son los boliches. Me he traído algún que otro y alguno que he ido minando, ¿vale? Sin más. Y bueno, pues esto, pues poquito a poquito, chicos. Poquito a poquito. Lo que se voy a hacer antes de nada, ¿vale? Es parar la entrada y salida para que se mantenga. Lo que no sé es cuánta temperatura habrá por aquí. Vamos a ver. Ni la presión. La presión se está cayendo. Porque se suele mantener. Ya sabéis cómo va esto. ¿Verdad? Así que lo que suelo hacer ahora, para mantener la presión y que no se me pierda, es, pues esto, parar la extracción, ¿vale? Porque no sé, se pierde. No sé muy bien por qué. Y como veis, pues ahora le costará llenarse. La última vez que estuve por aquí, pues creo que hice esto, me dejó creo que en 110 kilopascales, más o menos, ¿eh? Ahora se quedará en 100, seguramente, porque hemos perdido un huevo. Pero bueno, en fin, es lo que toca. Nada, sin más, esto lo dejamos así, que lo vaya haciendo, ¿vale? Porque esto ya está totalmente parado. Aquí prácticamente, pues le quedará entre nada y menos, ¿vale? O sea que no hay mayor problema. Abrimos por aquí, salimos por aquí. Esperamos a que esto se... Se pare, ¿vale? Bueno, claro, si no tenía esto puesto, pues igual también es verdad que se hubiese estado ahí, pero bueno. Sin más, contigo Tomás, como dice aquel. Vamos a ver. Lo vamos metiendo para ahí dentro. Ahí estamos. Esperamos, obviamente, a que se vacíe la zona, ¿vale? No quiero mierder. Y mucho menos a menos 24 grados. Que luego, pues, ríete tú. Vale, me he traído un par de latitas de comida de más, ¿vale? Y, bueno, pues en principio, lo que es la migración como tal de la casa, pues podemos darla por finiquitada, ¿vale? Pero bueno, en fin. A ver, esto por aquí. Abrimos por aquí, cerramos por aquí. Vale. Pues nada, vamos a hacer las pruebas, ¿no, chicos? A ver que... Creo que tengo 6 megapascales, entre 6 y 7, creo. Ahora lo veremos. Y a ver, así podemos respirar, tíos. Podemos respirar. Luego ya pondremos bonito todo esto. Vamos a ver cuánto tenemos. 7,7. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a darle aquí al invento. Esto lo les he cambiado, ¿vale? Ahora es la salida, así que le damos por aquí. O, bueno, la expulsión de aire, ¿vale? Y como veis, pues poco a poco se va llenando de puro O2, ¿eh? Vale, perfecto. Eso sí, va subiendo la temperatura. Luego tendremos que hacer un circuito, quizás cerrado. Vale, quizás luego habrá que salir fuera y modificar lo que es todo el circuito del aire que tenemos por aquí para que en vez de que lo coja de abajo o que lo pueda coger también solo de arriba, ¿vale? Para hacer un circuito de entrada y salida. Que vayan, pues eso, renovando el aire, ¿vale? Pero bueno, porque como veis, aquí es el 17,56. Bueno, de momento no sube más. Supongo que será, bueno, 53. Sin más. Espero que no suba mucho. Al principio, con 57. En algún punto se tiene que estar enfriando. Vete todo a saber por dónde. Pero bueno, en fin. Vamos a esperar un poquito a que se libere todo a la presión, ¿vale? Quiero que se libere todo porque, claro, tiene que bajar abajo. Porque los de abajo no tengo enchufados las tuberías, ¿vale? Sí que de sacar, pero no de meter el aire, ¿vale? Pero bueno, como son cinco los que están aquí operando, ¿vale? Esos de aquí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Así que ni tan mal. Vale, esto... Vamos a hacer una cosa. Así y así para que quede aquí dentro. Perfecto. No quiero que ahí haya nada. Vale, 70 pascales. Por aquí va bajando bastante, como veis. Claro, tiene que rellenar todo eso a otra zona. Así que vaciaré entero. Y ahora venimos, chicos. Cuando se establece un poco toda la presión. Así que nos vemos en brevas, chicos. Bueno, chicos, pues ya he vaciado toda la tubería, ¿vale? Los 7,7 megapascales. He cambiado esto para que en caso de emergencia tengamos que tirar esto. Y se lo lleve de vuelta. Ok. Y bueno, en principio, vamos a ver. Pues no va mal, ¿vale? Tenemos buena presión. Vamos a ver abajo. Vamos a ver. Vamos a bajar con cuidado. Eso sí. Seguimos teniendo buena presión por aquí. Vale, pues tenemos una presión bastante, bastante buena. Vale, tendrá que terminarse, obviamente, de llegar toda la presión, ¿vale? De liberarse. Pero bueno, ni tan mal, chicos. Ni tan mal. Eso sí, ahora hay que tener cuidado con todo lo que hablamos. Cerremos las puertas, etcétera, etcétera. Ok, porque si no vamos a tener un problema por aquí. Esto entiendo que ayudará a... Claro, esto hará que se caliente. Por la tubería irradiará calor. Entiendo. Y claro, pues... Algo nos tocará. Pero bueno, a ver. ¿Qué le vamos a hacer, no? Así que luego tendremos que hacer recircular toda esa tubería y hacerla que vuelva. Y depende con qué manivela está abierta, pues tirar aire nuevo o tirar aire recirculado, ¿vale? De aquí. En principio, pues estamos mezclando CO2, como veis. Bueno, pues poquito a poquito, chicos. Poquito a poquito. Vale, necesitamos echar un traquito de agua. No pasa nada. Cogemos la botella mientras subimos, que somos así de guays, del Paraguay. Perfecto. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí, aquí. Ahí, que se viene perfectamente llenada. Ahí está, lleno. Perfecto, chicos. Vale, pues ya vais viendo, tíos. Ya vais viendo. Tengo aquí todas las semillitas. Incluso compuesta de estas. Y todavía se está moviendo para todos los lados. Fijaros cómo va para allá prácticamente todo para bajar para abajo. Así que ni tan mal, chicos. Ni tan mal. Bueno. Luego, obviamente, nos quedaría la parte de arriba, ¿vale? Aquí donde estará el hueco del ascensor. Por eso he dejado esto, para tener la referencia. Y demás, así que ni tan mal, chicos. Ni tan mal. Luego, seguramente, expandiremos la parte de abajo para hacer la plataforma de aterrizaje de las naves. La pondremos por ahí. La ataladaremos y ya veremos a ver. O por lo menos, quizás, aquí desde abajo. Que no sé muy bien por dónde andará. Entiendo que si esto va por aquí, yo creo que es más o menos por aquí. Entiendo, más o menos. Con lo cual, luego, seguiremos expandiendo la base. Y iremos abriendo huecos. Quitaremos las paredes cuando ya lo tengamos sellado. Ya sabéis, hay todo ese rollo pollo. Así que ni tan mal eso. Bueno, es igual. Vamos a dejarlo así. Bueno, ¿qué carajo? Vamos a quitar esto. Y cómo me lleva el aire para allá. Vale, en principio, pues de aquí no se tendría que ir nada. Perfecto. Vale, 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 vale. Bueno, pues poquito a poquito, chicos. Poquito a poquito. Así que lo que vamos a hacer ahora es, pues, poner los suelos de lo que es el pasillo principal. Por lo menos, y quizás también el techo. Ir quitando todos los pedruscos estos. Y bueno, ir viendo, ¿no? A ver, poquito a poquito. ¿Cómo vamos tirando todo esto? Porque, claro, ya estamos aquí viviendo a cuerpo de reyes, tíos. Eso sí, habrá que intentar no usar el jetpack, que nos contaminamos un huevo y tal. Lo que sí, voy a esperar a que termine la presión de igualarse, ¿vale? Tanto arriba como abajo. Es un cañazo ver todas las partículas estas. Así que, nada, pues, vamos a esperar ese ratín, que no creo que tarde mucho. Y ya que estoy, pues voy a soldar. A ver, ¿qué necesito para soldar esto? Vamos a ver, planchas de hierro. Vale. Pues venga, vamos a ir a bajar. Bueno, voy a llamar al ascensor, que para eso está. ¿Eh? Y ahora... Luego tenemos, como os digo, habrá que hacer el recircuito de agua. Y tal y cual, esto también habrá que subir un cable por aquí arriba. Tal y cual. Bueno. Venga, vamos para abajo. Tariro, raro, raro. Están clear, chicos. Planta baja. Perfecto. Venga, vamos a ver. Vamos a coger las planchas de... Bueno, vamos a llevarnos un poquito de esto. Cristal por si acaso. Y si acaso, esto. Lo que sí voy a dejar de momento son estas tuberías. Aquí y aquí. Perfecto. Vale. Llevamos todo lo necesario. Pues nada. Vamos para arriba. Están haciendo pruebas. Y si bajas tú a mano, no tirándote, ¿vale? Llegas antes que las sensores. Cojonudo. Pero bueno. Es lo que hay. Venga. Pues vamos a ir soldando. Primero esto por aquí. Con esto. Plancha de plástico. Vale. Este es de plástico. Claro. Supongo que habrá diferentes puertas. Palanca y vidrio. Vale. Ya que estamos de momento, pues pondremos esto. Vale. Esto aquí. Ahí está. Vale. Toma. ¿Eh? Como mola, ¿eh? La puerta de seguridad. Segurité. Eso sí. Esto habrá que cerrarlo porque queda feísimo que se vea la puerta así. Pero bueno. No pasa nada. Y necesitamos entonces esto, lo volvemos a guardar aquí, cogemos la palanca, esto con el vidrio, por aquí, así, y de momento la dejamos abierta. Tenemos cableado, tenemos este, ah, mira, sí, tenemos por aquí. Perfecto, perfecto, chicos. Bueno, como ahora tenemos todo aquí, con lo cual podemos fabricar todo lo que sea menester sin ningún tipo de problema, ¿vale? A ver, entonces, esto tiene que venir para acá. No. Uno más. Que quiero que quede, pues, lo más así posible todo el cableado. Si no, luego es un coñazo, chicos. Perfecto. Venga, tiramos por aquí. Tiramos por aquí, por aquí y por aquí. Perfecto. Y este, pues, a ver. Claro, no sé si me va a dejar poner aquí este cable. Ah, este no me funciona, tíos. Qué asco. Este sí. Este va para acá. Con lo cual, a ver. Así. A ver si hay suerte. Vaya. Ahora. Vale. Perfecto, chicos, perfecto. Vale. Al principio, claro, este me va a putear. A ver, que no me importa mucho, pero me va a putear, tíos. Claro, igual si hubiese puesto la otra puerta, pues igual hubiese sido mejor. Pues qué putada, ¿no? Que no te deje colocar aquí el cable. Tíos. Qué asco. Sí, total. Bueno, claro. Realmente sí. Golpea. Pero bueno. En fin. Deja de entrar. Deja de salir. Vale. Bueno, pues ya tenemos esto otro hecho. ¿Cuánto concho estamos chupando ahora de energía? Vamos a ver. ¿Cuánto? 1,6. 1,16. Vale. Entrada 0 ahora. Vale. Vale. Bueno. Pues ni tan mal, tíos. Ni tan mal. Ni tan mal. Vale, 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 vale. No sé si encender alguna que otra luz. Claro, lo que no sé es si están todas conectadas. Eso ya. Creo que sí. Sí. Vale. Estos de aquí no están conectadas en ningún lado. Creo. Esta de aquí. Creo que esta está fuera de servicio, por así decirlo. ¿Vale? Hombre, aquí podríamos haber puesto alguno también. Sí que es cierto. Pero bueno, ya habéis visto que... Bueno, porque os lo he cortado. Pero no ha tardado mucho en hacer estas cosas, así que ni tan mal. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer ahora es preparar el... Vamos a quitar esto. Lo dejamos por ahí. Y esto lo dejamos por ahí. Vamos a traer un tubo, ¿vale? De aire. Que será el circuito que vuelva otra vez para acá, ¿vale? Entonces vamos a... Uy, por aquí. Voy a fabricar unos cuantos tubitos. Los pinto de blanco. Necesito... Bueno... Necesitaré de los que están aislados y normales. Pero en total, al final me da igual. Pero así podemos hacer un circuito cerrado, puro y duro. Que sería con el amarillo realmente, ¿vale? Podemos abrir el amarillo y demás. Vamos a coger este y esto. Tenemos 16. No sé si me llegará, así que voy a fabricar unos cuantos tubos normales. De los otros me da igual, ¿vale? Porque van a ser pocos realmente. Pero de estos igual sí que le meto un poco de caña con estos. Y lo voy a pintar. Eso... ¿Dónde tengo yo las pinturas? Rupestres. Ostras. Aquí está. Vale. Esto sí que lo voy a pintar de blanco. Y estos los voy a dejar de amarillo. Así que voy a pillar de aquí. Vale. Yo creo que con esto, más que suficiente. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Necesitaré también válvulas. Perfecto. Tenemos válvulas. Así que guay. Y no sé si algo más. Creo que no. Creo que no. Vale. Me voy a cambiar las pilas. Nos subimos para arriba, chicos. Y vamos a ver. Bueno, ya veis. Ya veis. Estamos poquito a poquito haciendo las cosas. Yo creo que bastante, bastante bien, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros, chicos. Dejadme en comentarios qué tal, cómo lo veis. Vale. Vamos a ver. Podemos hacer que venga la tubería principal. Esta. Quizás de aquí. Caro. Ostras. Igual hay que hacerle, va a expandir un poquito, ¿vale? Vamos a hacer este truquito del almendruco, ¿vale? Lo ponemos por aquí. Y luego otro. Que suba hacia arriba. Así. 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 Y así. Y que venga desde aquí arriba. ¿Vale? Así. Perfecto. Yo creo que con esta señalización sabremos... Claro, esto habrá que quitarlo de aquí. Esto habrá que quitarlo de aquí. Esto así. Perfecto. Obviamente, ahora mismo, pues no tiene nada. Vamos a ver. No tiene presión. No tiene nada. Vale, pues... Mmm... Claro. Claro, claro. No, no. Mal hecho, mal hecho, mal hecho. Chicos, mal hecho, mal hecho. Espérate, espérate. Porque, claro, esto tiene que venir así. Este quizás puede venir... Por aquí. Vale, sí, sí, sí. Ya sé cómo. Ya sé cómo, chicos. Claro, igual nos hemos quedado cortos, ¿eh? De estos tubos, tíos. Nos hemos quedado cortos de estos tubos. A ver, no me importa. ¿Vale? Porque fabrico ahora un poco más y ya está. Vale. Este. Quitamos aquí uno. Aquí otro. Esto lo ponemos así. ¿Vale? Así y así. Perfecto. Vale. ¿Estas válvulas? No. Mal, mal, mal. Mal, mal. Quiero que estén iguales. Así. Perfecto. No me impide, ¿no? Hacer nada. Perfecto. Vale. Entonces, hay que bajar... Vale, voy a bajar por aquí. Hacer unas cuantas más de esas tuberías. Vamos a sacar unas diez o así. Y ya está. No hay mayor problema. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Aislado. Tubería aislada. Sacamos unas poquitas. ¿Vale? Porque tenemos que ampliar el circuito. Y esa viene protegida. Así que vamos a seguir tirando. ¿Vale? Y ya está. No hay ningún problema. Así que nos vemos ahora afuera. ¿Vale? Venga. Hasta ahora, amigos. Bueno, chicos. Pues ya estamos aquí de vuelta. ¿Vale? Así que lo que tenemos que hacer es simplemente hacer que esto baje para abajo. Esta sí tiene que venir por aquí. Obviamente. ¿Vale? Así que ni tan mal. Hacemos que venga por aquí. A ver. Esto pues tiene que venir para acá. Esta ahora. Así. Y esto así. Muy bien. Entonces esto viene por aquí. Y esta pues tendrá que venir por este lado. Así que lo que tenemos que hacer es, sin más, esto así. A ver si lo conseguimos con estos poquitos tubos que he traído. ¿Ok? Que he traído poquitos. Y no te creas tú que me hace mucha gracia. Vale. Esto igual. Vamos a ver. Esto igual. Vamos a dejar esto así. Podemos hacer que esto tire hacia abajo. Igual mejor, ¿verdad? Esto por aquí. Esto viene a primera altura. Que sería esta de aquí. Vale. Pues entonces hacemos que venga por aquí. Por aquí. A ver. Así. 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 Esto. Así. 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 Y así. Muy bien. Pues en principio está funcionando. Esto lo vamos a pintar de este color, ¿vale? Para saber que esto que viene es amarillo, ¿vale? Que es de lo que se extraiga. Que ahora mismo, pues obviamente, bueno, pues tiene un poquitín, creo. No tiene nada. No tiene nada. Y demás. Así que ni tan mal, ¿vale? Vamos por aquí. Ahí. Nos metemos ahora en base. Abrimos. Para expulsar todo lo que haya. Perfecto. Entramos por aquí con cuidado. Así. Muy bien. Venga. Pues a ver. Lo podemos ver, ¿no? Casi. Igual mejor pintar este también, ¿vale? Así. Mira. Y este aquí también. Perfecto. Filtered out. Vale. Muy bien. Perfecto, chicos. Perfecto. Pues vamos a ver. Presiones. ¿Qué hay aquí? 3,9. Vale. Ah, se me ha colado algo de presión, chicos. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa absolutamente nothing, ¿vale? Bueno, están cerradas ambas de esta de presión. Con lo cual, cuando pase por aquí, pues sin más. Contigo, Tomás. Muy bien. Guay. Pues poco a poco, chicos. Esto voy a dejarlo aquí de momento, ¿vale? Y quizás esto también. No. A ver. Un poquito más acá. Esto aquí. Y esto aquí. Cuño. Vale. Perfecto. Perfecto, chicos. Perfecto. Poco a poco. Estamos montando nuestra megabase. Bien. Esto estaría bien cerrarlo, ¿vale? Con más paredes de este estilo, ¿vale? Así que quizás habría que bajar abajo y fabricarnos unas cuantas, ¿vale? Para ir dejando pues esto ya níquelado o níquelón, ¿vale? Por aquí esto también habría que sellarlo, poner luego las plantas y demás. Sí que es verdad que igual deberíamos de poner algún calefactor a la tubería porque la tubería, el agua está a 0,6. Se está enfriando un huevo. Y es normal porque está pasando por debajo sin protección. Lo cual es un putadón. Pero bueno. En fin. Es lo que toca, ¿no? Ya haremos el cambiazo de eso, todas esas tuberías, ¿vale? No hay ningún problema por ello. Así que ni tan mal. Vale. Pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues, realmente, realmente, realmente no sé muy bien que por dónde podemos tirar. Más que ir poniendo, haciendo esto. Bueno, igual de aquí luego podemos sacar también otro ascensor. Fíjate lo que te digo. Pero bueno, en fin. Uy. Ahora, para afuera. Y esto, bueno, eso se puede quedar ahí. Así que, pues, a ver. También tendríamos que empezar a plantar. Lo que pasa es plantar ahora mismo. A ver, tengo mucha comida, ¿vale? O sea que tampoco hay mayor problema. Y agua, pues, ya veis que tenemos toda la que queremos. Y demás. Pero bueno. No sé muy bien por dónde tirar ahora mismo. Deberíamos de poner también uno de estos aquí arriba. Aunque ahora hay poca presión. Debería de moler un montón de boliches. Igual hacemos eso. Igual vamos a minar un momentito, chicos. Porque necesito minar boliches para llenar buena presión. Poner otro cargador de tanques aquí arriba de oxígeno. Que no nos vendría nada mal, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Así que vamos a ir a hacer eso. Vale, vamos a... Epa, ahí que estamos aquí. Vale. Tenemos esto. Pues mira, esto me lo voy a llevar. Porque lo vamos a necesitar. Aquí. Baja un poco abajo. Qué susto me ha dado. Bueno, ya que estamos, pues, vamos a ir cogiendo esto. Así. Baja muy lento, ¿eh? Yo creo que me han tangado ahí con el motor del este. Pero bueno. En fin. Vale. Tenemos esto. Necesitamos un cargador de bombonas. Así que vamos a ello. Cargador de... O recargador de... Bombonas, chicos. Ya que estoy, vamos a ver cuántos boliches tengo de estos. Uf, no tengo nada. Así que nada. Pues iremos a minar. Vendremos por aquí a descargar y ya está. Incluso a poner un poquito más de chicha, presión, tope, tope, guapa. Vale. Pues a ver. Vamos a ver. Tarita, 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 taran. Esto habrá que ponerlo cuando le guste al juego. Vale. La entrada es por aquí. Así que, por ejemplo, por aquí. O quizás un poquito más en medio. Sí. Yo creo que por aquí, por ejemplo, puede ser un buen sitio. Vale. Esto lo ponemos por aquí. Ahora esto por aquí. Esto. Así, pero no así. Sino que así. Asado, asado. Y del otro lado. Vale. Vamos a ver. Así. Muy bien. Ahora esto lo guardamos. Así, 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 así. ¿Qué voy a decir? No, que he subido un ascensor o he subido a pata. Voy a llamarlo. Pues no tengo ni idea. Vale, perfecto. Pues venga, vamos a minar un poquito, chicos. Acompañadme un ratito mientras miramos. Un poquitico. Aunque sea. Me siento solito. Sacamos de aquí todo el aire. Como el aire. Te voy a hacer otro filtro de estos. Pero bueno. Ya lo iremos haciendo. No hay problema ni tal. A ver. Uy, que me caigo. Así. Nuestro megataladro. Yepa. Obviamente toda esta zona no se va a poder minar. Porque ya sabéis. Está al lado de nuestra base. No queremos hacer bujeros. Que luego se quede abierta. ¿Vale? También tendríamos que buscar pedruscos de agua. ¿Vale? De hielo. Pero bueno. Ya iremos poquito a poquito. Coño. ¿Cómo está esto? Mira. Aquí tenemos esto. Ah, mira. No. Aunque esto también me vendría bien. Pero bueno. De primera. Necesito minar esto. ¿Vale? No. Hemos salido a por esto. Y vamos a por esto. Chicos. Que si no. Luego nos liamos aquí. Y demás. Pues si no. Luego no avanzamos. Me pongo a minar cosas. Tal. Y tardamos mucho más tiempo. Y tampoco es plan. Chicos. Tampoco es plan. Vamos a ver. Solo había esto. Seguramente lo hubiese minado ya en su día. En su época. Y pues quedaba poquito. O igual no. Espérate. Que igual la tenemos más por aquí. ¿Quién sabe? Quiero minar aquí peluches y boliches. Ahí a Tutiplen. Madre mía. Madre mía. Sí que hay. Sí. 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 Me gusta. Me gusta. Me cae bien. Este sitio. Está bien. Está bien. Está bien. Tenemos ya cuatro para reventar. Así que perfecto. Obviamente son poquitos. Porque necesitamos mucho más. ¿Vale? Ahí estamos. Ahí estamos. Yo voy a llenarme hasta arriba. Que para eso está el... Esto aquí a nuestra disposición. Chicos. ¿Eh? No os penséis que tal. Bueno. En fin. Cositas. Cositas. Vale. Vamos a seguir mirando. Luego lo molemos a palos. Así. Bueno. Pues creo que ya no hay nada más. Eso parece. Vale. Pues. Vale. No me gusta gastar mucho fuel pack de esto. Pero bueno. A ver. Al final no me importa. ¿Vale? Tenemos. Tenemos. Creo que esto lleva con N2. Con nitrógeno. Así que entiendo que. Vamos. Tenemos. Digo yo. Digo yo. En fin. En fin. Vamos para base. Chicos. La iluminación. Ahora cuando estamos a contracara. O algo así. Se ve como el culo. Parece que no iluminamos una mierda. Pero bueno. Es curioso. ¿Verdad? Me imagino que habrá mejorado un poco el sistema de iluminación en el juego. Pero bueno. Está bien. Mola. Mola. La verdad es que mola. Bien. Perfecto. Como os digo. Ir diciéndome. ¿Qué os va apareciendo la base? ¿Qué mejoras pondríais? ¿Qué haríais? ¿Qué tal? Dadme ideas. Chicos. Dadme ideas. Qué idea. A ver. Venga. Vamos para abajo. Bajaremos por aquí. Ahí sí. Bajamos por aquí. Tardamos menos. Mira. Pum. ¿Veis? Rápido. Fácil. Sencillo. Para toda la familia. Así. Ahora esto para afuera. Lo único malo. Como esto es doble. Pues. A ver. Lo pones aquí. Y esperad a que se lo lleve todo aquí. Es lo que hay. Chicos. Es lo que hay. A ver. Pero bueno. Debería de poner otro. Que salga de aquí a aquí. Pero bueno. Ya iremos poniendo cositas. Ya iremos poniendo cositas. Chicos. Todo obviamente es súper súper mejorable. ¿Vale? Como no podía ser de otra forma. 18 grados ya. Nos hemos subido un gradete. Ostras. Esto calienta como cosa mala. Habrá que ver. Si son las baterías. Yo tengo la sensación de que las baterías sí que nos calienta esto. Como si no hubiera un mañana. Pero bueno. En fin. Vale. Vamos a ver. Esto como está. Chicos. Creo que no habrá presión de nada. Por aquí ni. Bueno. Por aquí sí. Obviamente. Vale. Pues vamos a ir metiendo pedruscos. Encendemos este. Y ponemos este pedrusquín. Y encendemos este y ponemos este. Y aquí estamos. Pues bueno. Lo vamos poniendo. Pues nada. Voy a dejar que. A. A picar estas pedruscos. Vale. Y a fabricar aquí. Como si no hubiera mañana. Vale. Mira. Incluso. Ostras. Calienta esto. Qué bien. Así que nada. Pues. Nos vemos ahora un rato. En cuanto haya picado todo esto. Chicos. Nos vemos. En brevas. Bueno chicos. Ya he procesado todos los boliches. En deoxite. De acuerdo. Y ahora estamos aquí fuera. Porque. Claro. Me he dado cuenta. De que cuando hacemos el retorno. Del oxígeno. Es decir. Que no queremos. Que pase por ningún lado. Más que por. Las máquinas de aire acondicionado. Me he dado cuenta. De que. La tubería va directo. Hacia la zona de reciclaje. Con lo cual. Una parte se perdería. Así que lo que voy a hacer. Es reorganizar un poco. Todo este tinglao. De aquí. Y les vamos a hacer pasar. Por. Por dentro. Hasta aquí. ¿Vale? Con lo cual. En principio. Bueno. Hasta aquí no. Realmente. Voy a tener que. Eliminar. Este lado. Lo voy a hacer pasar. A media altura. Y que esa tubería. Venga por aquí. Tras. 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 Bueno. Vamos a intentarlo. ¿Vale? Y luego me he dado cuenta. Que igual entra el aire. Hacia abajo. Por este agujero. No sé si lo veréis. Luego lo taparé. Por si acaso. Y si ese. Porque creo. A ver. En teoría. La piedra. O este tipo de piedra. Debería de quedarse. Mientras no haya entrada. Y demás. Pues debería de quedarse tal cual. Pero bueno. En fin. Espero no haberla. Jodió. Con haber quitado esto. Pero bueno. En fin. Vamos a ver. La tubería esta. Podemos hacer. Que entre por aquí. Directamente. ¿No? Yo creo que sí. Quitamos esta. Y ahora este. Lo hacemos por aquí dentro. Y este de aquí. Pues. De momento. Sin más. Porque creo que va a entrar por dentro. Luego lo veremos. A ver. Vamos otra vez para adentro. A ver si no lo hemos liado mucho. Espero que no. Pero bueno. Está ahora mismo. Quemando. Algo de combustible. ¿Vale? Para producir un poquito. De electricity. Porque bueno. Nos quedaba. Bueno. Nos faltaban 20 megavatios. Y creo que. En teoría. Ya más o menos. Una buena parte. Estará. Estará procesada. Vale. A ver. Entonces. ¿Por dónde le mando pasar? ¿Por aquí quizás? Vamos a ver. Esto tiene que subir por aquí arriba. Si esto. Lo mando. Así. Así. No golpea con nada. Excepto con esta de aquí. Así que lo mejor es. Que pasemos por aquí. Que quizás sería lo. Lo interesante. ¿No chicos? Vale. Vamos a ver. Esta por aquí. Ah. No puedo. Claro. Ah. Qué monger. Qué monger. Chicos. A ver. Entonces le vamos a hacer que vaya por arriba. Pues vamos a quitar esto. Vamos a guardarnos momentáneamente esto. Esto por aquí. Esto por aquí. Con lo cual. Esto. Tendrá que venir por aquí. Y este por aquí. Y así sabemos que esta es la tubería mala. Por así decirlo. ¿Vale? Esto si lo metemos por aquí. Debería de ir bien. Vale. Perfecto. Esta es la que podremos abrir o cerrar. Para que vaya. Recircule el aire. Y la otra. Será la que. A ver. Vamos por aquí. Por aquí. Y esta de aquí. Vamos a cortar. Bueno no. Cortar esto. Si yo lo subo por aquí arriba. ¿Me dejará? No. Porque creo que aquí tengo. Exacto. Ahí tengo una tubería. O sea que esta tiene que subir por aquí arriba. Es lo que hay chicos. Es lo que hay. Vale. Aquí podemos ponerle. Esto. Que es lo que quería poner. Hacia arriba. Exacto. Sí. Creo que sí. Así. Muy bien. Perfecto. Pues entonces. Ahora ya sí que sí. Esto. A ver. Lo ponemos por aquí. ¿Esta cómo lo hacemos? Que venga por aquí. Venga. Sí. Aunque se vea. Que tampoco es que me preocupen demasiado. Pero bueno. Así. Así. Quizás no estaría mal haberle puesto una de seguridad aquí. Pero bueno. En fin. De momento. Tampoco. Tampoco me preocupa mucho. Vale. Esto sería. Opa. Ahí que me caigo. Esto ahora para acá. Ahora para acá. Y esto pues una. De tres. No. De tres. Ahí estamos. Muy bien. Perfecto chicos. Vale. Pues en principio. Con esto. Evitamos que baje para abajo. Vamos a ver. Tubería cero. Tubería cero. Perfecto. Esta es la entrada de aire puro. Esta sería. Se me ha colado algo de CO2. Vale. Es igual. Bueno. Una gotina de nada. Una gotina de nada. Pero bueno. Como es CO2. Tampoco nos vamos a morir. Y esta está vacía. Obviamente. Excepto en este trámito. Vale. Que es la unión de estas. Así que bien. Perfecto chicos. Perfecto. Vale. Pues lo vamos logrando. Lo vamos teniendo bastante bien. Vale. ¿De cuánto hay aquí? 6,7. Mira. Pues hemos sacado buena presión. Recordad que teníamos 3. He doblado la presión. O la cantidad de oxígeno. Así que perfecto por ese lado. No está nada mal chicos. No está nada mal. Vamos a ver. ¿Qué más? Uy. Me voy a poner. ¿Eh? Que si no. Vale. En principio. La temperatura. Vamos a ver cómo va. Uf. Está subiendo. He cerrado la puerta esta. Porque no lo sé. Si esto influye en las baterías. ¿Vale? Pero bueno. Como veis por aquí. Sí que está un poco más caliente. Por aquí no tanto. Por aquí sí. ¿Y por qué? A ver. Bueno. Aquí hay. A ver si va a haber aquí. Radiazau. Y nos lo estamos comiendo. Ya tú sabes. Bueno. En fin. En fin. Es lo que hay chicos. Es lo que hay. Vale. Bueno. Pues en principio. Vamos bastante. Bastante bien. Con la base. Ya tenemos. El sistema de recirculación. De todo el aire. Vamos a echar un traguito. Así. Vale. Pues en principio. Guay. Hay que. Tengo que programar los. Los botones. ¿Vale? Para que. Los de emergencia. Que siempre estarán aquí. ¿Vale? Uno. Y otro. Uno que hagan una cosa. Y otro que haga otra. ¿Vale? Si activamos uno de emergencia. Pues. Tal. Y luego automatizar. Para que siempre tenga la misma presión. Y luego. En caso de que. Falte. Oxígeno. Se suba mucho las temperaturas. Pues que entre el sistema de refrigeración automáticamente. Aunque esto es manual. ¿Vale? Pero bueno. Luego lo cambiaremos por válvulas automáticas. Y ya corre. No hay mayor problema. Esta igual. Si que la dejamos manual. Para siempre forever and ever. Pero bueno. Oye. No está nada mal. Chicos. No está nada mal. Joder. Como mola esto tíos. Vale. Pues a ver. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues. O terminar de ordenar lo que es la base en sí. Y luego empezar con la segunda planta. O empezar la segunda planta sin haber dejado esto bonito. Yo creo que primero. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Es ir poniéndolo bonito. ¿No? Luego esto. Pues irá. Lo iremos poniendo. En funcionamiento. ¿Vale? Lo que es las estas. Y bueno. Pues yo creo que más o menos. Estamos. Teniendo una base. Bastante. Bastante guapeta. Y luego. Obviamente. En la base. Tendremos. La launcher. La zona de lanzamiento. De esas navecillas. Que habrá que ver cómo funciona. Sé que hay que poner una antena. O algo así. Si no recuerdo mal. Y demás. Aquí tengo que poner un extractor de aire. Tanto para un lado. Como para otro. Y tengo que probar. Tengo que sellar eso de ahí. Tenemos que hacer pruebillas. Joder. Como refleja esto la luz. Tenemos que hacer pruebillas abajo. Con traer todo el aire. Extraer todo el aire del fondo. ¿Vale? Cerrando. Obviamente. Cerrando eso. A ver si. En algún momento dado. Pues se reduce la presión. Y se queda cero patatero. ¿Vale? Para que sea el cero absoluto por ahí abajo. Que habrá que probar. Habrá que probar. Eso igual lo pruebo yo fuera de cámara. ¿Vale? Para no aburriros. Y demás. Y os digo la experiencia. Pues que. Claro. A ver. En teoría. Hemos lanzado. A la atmósfera. De este. Bueno. Atmósfera. Estamos creando una pequeña atmósfera ahora mismo. Con el mod. ¿Vale? Y hay algo de atmósfera. No mucho. Entiendo que la piedra esta. Se supone. Creo. Que evita. Que entre atmósfera. Si tú lo vacías. ¿Vale? Es hermético. En teoría es hermético. Pero no lo tengo todo claro. Chicos. Así que. Podemos hacer ese experimento. Eso lo haré yo fuera de cámaras. Como digo. Para no aburriros. Y os compartiré mis. Mis impresiones. O lo que yo vea. ¿Vale? Así que. Nada. Pues vamos a dejar. Un pequeño videito. Un capítulo muy cortito. Para lo que es esta serie. Pero bueno. Voy a ver si cargo también las baterías y demás. Pero claro. Es que lo que quiero hacer es. Me va a costar bastante tiempo. Así que nada. Lo dicho. Lo dejamos por aquí. Yo me voy a ir preparando para hacer. Esas pruebas. ¿Vale? Voy a sellar ese bujero que tenemos por ahí. Tranquilamente. Porque sé que ese bujero. Creo que lo utilicé incluso. Para subir las tuberías en paralelo. Antes de tenerlo todo hecho. Y se me olvidaría al cerrarlo. Obviamente. Vamos a dejar esto por ahí. Así que nada. Pues nada. Lo voy a ir. Tengo piezas por ahí separadas. Que no entiendo por qué las tengo así. En fin. Chicos. En fin. Pues nada. Voy a ir haciendo eso. Y nada. Nos vemos en un próximo videíto. Chicos. Y como siempre. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Y hasta un próximo videíto.